Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. No voy a abundar en lo que significa el tema de los cuidados paliativos en función de que justamente los diputados que me antecedieron lo han reafirmado una y otra vez, y en razón además del tiempo que estamos queriendo tener con mayor rapidez en poder sancionar esta ley, voy a ser breve, pero quería tomar dos temas que para mí señalan la importancia que tiene esta ley en un proceso que probablemente la sanción de la ley sea el comienzo, pero que nos tiene que llevar a mejorar sin ninguna duda el enfoque humanístico que tenemos desde la salud hacia la población en todos los sentidos, no sólo aquel que debe ser curado, sino en este caso aquel que por alguna problemática crónica, por algún tipo de mal, sabemos que tiene un incierto futuro y que en todo caso lo que hay que ayudarlo a él y a su familia es que puedan transcurrirlo de la mejor manera posible, con el menor dolor posible y con la mayor tranquilidad y asistencia espiritual que se le pueda dar. Y cuando hablo de la importancia de esta ley voy a decir, voy a hablar de dos cuestiones, una tiene que ver con el equipo de salud, la posibilidad de que esta ley se ponga en práctica va a dar, digamos, un empuje a esta transformación que están teniendo los equipos de salud que van desde aquella situación donde hablábamos del médico y los auxiliares de la medicina a pasar a hablar, como decimos hoy en día, del equipo multidisciplinario de salud donde todos somos importantes, cada uno en su función. Y fíjese qué cosa, ¿no? Cuando hablamos de modelo médico hegemónico y muchas veces esto sirve para atacar lo que es la centralidad de la atención por parte del profesional médico, en realidad estamos hablando de un modelo en el cual la hegemonía está dada por ese médico prescriptor de fármacos o ese médico indicador de estudios de altísima complejidad, es decir, entramos en lo que significa la industria de la medicina y de la salud más que la atención del paciente en sí. Y justamente donde los mayores gastos en salud se dan en estos dos elementos, en la alta y mediana complejidad y en la farmacoterapia. Y resulta que después hay prestaciones de una riqueza y de una necesidad y de una positividad enorme como es, por ejemplo, la que pueden brindar los equipos de cuidados paliativos que en realidad lo que necesitan es recursos humanos fundamentalmente, necesitan gente que los lleve adelante, un equipo preparado para poder explicar desde la problemática que están sufriendo las personas hasta buscar las mejores formas de superarlo. Entonces creo que en ese sentido se tiene que abrir un proceso de capacitación en nuestras universidades y a su vez es una responsabilidad de la autoridad de aplicación que esto se pueda hacer de manera que en los posgrados de los distintos integrantes de los equipos de salud podamos darle la importancia que tienen los cuidados paliativos. Y una segunda cuestión, y con esto finalizo, tiene que ver con el tema que indica en el artículo 7 la cobertura, porque justamente al no ser algo de tipo binario 0-1 como podría ser una discapacidad dada por un certificado y a partir de ahí empieza una posibilidad de cobertura al 100%, acá estamos ante algo que es un proceso y un transcurrir. Entonces también va a ser necesario que en los nomencladores se fijen precisamente para que justamente en especial las prepagas, en especial aquellos que en todo caso hacen al negocio de la salud, tengan en cuenta que este tipo de pacientes no pueden estar esperando excusas y múltiples papeles y múltiple cantidad de formularios para poder acceder a un tipo de prestación. Entonces creo yo que sí cubrimos con esto la posibilidad de la capacitación de los equipos y la posibilidad de que quede en claro a partir de la reglamentación y la aplicación por parte de las autoridades de aplicación de que la cobertura debe ser efectivamente integral como dice la ley, vamos a estar cumpliendo con nuestro cometido. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.